Nos encontramos siempre por acá con nuestra amiga, con nuestra guía y nuestra profe, Carlita Mendes, que nos va a hablar de los símbolos patrios, la importancia de los símbolos patrios, lo que significan los símbolos patrios. Cuéntenos un poquito. Bueno, esta es la sala de los símbolos patrios y nacionales. Tenemos nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno. Todos los niños, los jóvenes, los adultos, debemos respetar lo que es nuestro símbolo patrio, porque nos representa como un nicaragüense. Entonces aquí damos a conocer la importancia de los símbolos patrios que nos representa como nicaragüense, orgulloso de nuestro país. Tenemos al cacique Iriangé, con la resistencia indígena. Tenemos el castillo en Río San Juan, que nos defiende Rafaela Herrera. La batalla de San Jacinto, que la que tenemos con Andrés Castro, le lanza la piedra al fin ministero norteamericano. El general Benjamín Celedón, que luchó contra la intervención norteamericana, al igual que el general Sandino. En esta parte tenemos al general Sandino, que también formó su ejército de 30 hombres y luchó contra el invasor. Tenemos aquí esta parte... ¡Prensiona! 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 No. Bueno, ¿prensiona? Claro, prensiona. ¡Prensiona! Pensaba que es otra cosa. No. Pero si se puede salvar, ¿?! Tenemos nuestro poeta, Rafael Darío. Tenimos un orgullo, de todos los nicaragüenses nuestro poeta. Tenemos la Casa Purá, que también invitamos a conocer la historia, a nuestro suo, verdad. Nuestro poeta, Rafael Darío. ¿Alguien tiene pregos? La flor, ¿Esta flor, de qué? De la flor nacional, verdad? el sacuangoche nuestra flor nacional y el árbol nacional que es el madroño que florece en los meses de noviembre diciembre, ya tiene flores el madroño y nuestra ave nacional el guardabarranco ¿y todo esto lo podemos encontrar aquí en la hacienda? esas flores, el palito así es, la flor nacional la tenemos aquí en la entrada de los jardines de la hacienda el madroño también y la ave también viene y se posa en lo que es los chilamates los árboles, aquí vamos a ver los guardabarranco ¿y si no hay problema? ¿cada en el centro palito en la mochila? ¿y podemos subir al cerro? sí, pueden subir al cerro tomando las medidas que no corren en el cerro, mide 500 metros y se sube en 25 minutos ¿y ahí arriba que hay? ¿y ahí arriba que hay en el cerro? ¿será que no pueden subir así como aquí? sí, no me acuerdo ¿y si se viene de aquí arriba? ya, después te van a ir rodando más rápido hay una bonita vista pueden subir tan quieta entonces profesor el cerro San Jacinto, verdad, mide 500 metros y recordemos que de ahí venían los caballos a tropel que hizo huir a los pili morteros entonces ese cerro fue escenario de la batalla de aquí en la Ciudad San Jacinto y también de los símbolos patrios que son tan importantes que nos representa a todos como nicaragüenses muchas gracias un placer nos vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!